Calle ahí suerte que tarda, güey, tío. La regla. La próxima navega se jode. Ay, la bomba. Calle ahí para que no quiera bajar para acá. Si Nigo me dijera que la adaptó en mí, yo le daba a la mía. Sí, éste tiene que bajar para Calle ahí. Tiro, tiro. Me fui de ahí. Hay uno por la escalera, uno por la escalera. Subiendo, blanqueando. Voy a plantar el B. Por la escalera es mía. Lo vas a hacer que es arriba de atrás. Está arriba. Lo vamos a plantar. Cabrón, ¿qué tío? No, sí, porque está bien, porque... No hiciste nada. A mí, para mí, eh. No hiciste nada. No hiciste nada. No está mirando. Ay. Nadie va para giga conmigo. Yo, pero por el lado. No, hermano. No voy a subir la escalera. Toma, que están los tres aquí ya. Hay que estallar para que pisen los chiches. Hay que estallar. Ven si te vuelve el cholo. Está aquí. ¿Viste? ¿Viste qué clase de estrategia? Nadie salió muerto. Me morí yo. No, pero tú no cuentas. Por allá. Pero los de arriba. Yo quería meter por ahí porque iba a morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos fuimos hasta abajo. ¡Ah! ¡Está abajo el número! ¡Está abajo! ¡No tengo vida, Vencil! Volvió pata, volvió pata. A la derecha. Nadie, tú te estás tirando todo. ¡No, diablo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Paco obligado a disparar el juego. Que dispare. El juego quiere. Eso es como me deseo ya que los nombres tú en flip. El juego quiere ver gunfight. Bueno, normal. Yo creo que funcione igual. Va a funcionar. Va a esperar. No, no, no. Funciona porque está... Mi, amigo, están esperando. Mira, mira, mira. ¡Toma los 4! Ni se acaba el round de los capos que nos morimos. Yo le dispare los tiros y Vencil no tuvo tiempo ni da punta a latirarle. Ya, Acho, ya me estaban esperando. Será obvia. ¿Tú tienes ese ICS con Esterity en la? Sí, ¿tá la misma E3T? Esterity Lightweight. Hija diablo. Acho, lo que podías hacer era postearte en los bajiles mío. Ahí, 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 ahí. Buenas. Los flanquearon de arriba. Váyanse en paz. Están los dos aquí. Pero ¿y por qué estás buscando con Pai? No sé. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay uno en medio. Ah, ahí están. Es la cosa, Nath. Yo lo mato, yo lo mato. La góndola, digo. Hay uno en medio. De dónde viene esa Nath. De por el bot donde miraste. Míralo ahí, está arriba, está arriba en medio. ¿Tú dices? Primero te dan los tiros. Si ya no tienen balas para estar tirando tiros. Para, procura lo que está plantando. Ay, pero ¿y de vos sí está plantando? Claro. Claro, pero sí, tienes que plantarla, tío. No te puches en arriba. Eso. Vale, Norman. Yo te voy a tener ya. Venía. Ojalá. Lo voy a talpar. Ojalá. No me dejes entrar. ¿Por qué estoy tratando? Es que, o sea, mi pensamiento fue que... Pisa el trepa de aquí, pisa el trepa de aquí. Ah, tío. Seguí para ahí para abajo. Yo estoy en la esquina, a ver. Eh, eh, eh. ¿Dónde está la E? Eh. Mantente jodido, bendito. Me par... ¿Qué? Por tener la mira loca de esa, ¿viste? Ah, loco. O sea, a ti te parteron también y tú vas a hablar. No, eso fue jodiendo el juego. Cajita de explosión bien estúpida, no sé... Está bajando por aquí. Fíjate cómo está atrás tuyo. No, si está bien o no por ahí. Está plantando. ¡Se cae! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Qué bello, man! Se le cae de goodbye. Vete y míralo. ¡Mierda! Se cae de goodbye. ¡Cabr! ¡Qué bello! ¡Se cayó! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué hueputa que es! Hacho hubiese quedado más bello si hubiese sido un run y tiraba el grapple. ¡Mira, cabrón! ¡Cágate en tu mano! ¡Hacho es un buen! ¡Estáte quieto! ¡Tos son buen! ¡Métete por el medio o por abajo! ¡El Dark está por arriba, hijo de puta! ¡Ay, lo falló! ¡Ahí, vete! ¡Ay, me asustaste! ¡Hay unos wanchos aquí! ¡Lo tengo! Vete, él me salió. ¡Vevo, viva, viva! ¡Atraítela para acá, Felipe! ¡Hay dos en bomba! ¡Hay viva, en vivo! ¡Hay uno campeón de la misma bomba! ¡Dónde está veras! ¡Sí, hala! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Hay otro! ¡Hay un profe por ahí, Vencil! ¡Por favor, no! Es que atreca, te va a salir el que estaba en la bomba. ¡Esta es la bomba! ¡Esta es bala no te da! ¡Tienes uno arriba, yo creo, Vencil! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ahí se movió! Se fue de la bomba, ese gato. ¡Taca! ¡Buenas pena! Perdíme un carro, pero buena... Yo tengo, yo creo que... ¡Cajuda! Rainbow me enseña a drone, ¿eh? ¡Wow! 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 Se pone a dronear. Lo matan. Yo me estoy cogiendo lo de Roberto muy en serio, man. Lo debemos matar y ganar. ¡Los peté arriba! ¡Pues nada! Estoy en medio. ¡Ahí en medio arriba! ¡Te doy, te doy! En las escaleras arriba, en el lado de ellos. ¡Metido! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Y todos los de los de ellos! Pa' hacer. Pa' si dom. ¡Te aguanto, te aguanto, te aguanto! ¡Ese no era el wooden! ¡Ay, no! ¡El me caja a mío, atrás mío! ¡No! ¡No te dejes, no te dejes! ¡Mina! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me pasa Diosito? ¿Qué? ¡Me pasa! Lo maté, gracias. Tengo carrito y si mato creo que tengo el Hellstone. ¡Ay, no! Tres Kappa, ¿verdad? Vamos a... ¿Estás on va? Este, Wattata el de... Yo no quiero matar porque saco cajito y me tengo que parar a hacer... Hay dos aquí, hay dos aquí. En B, así va. Me lo destruyeron. Ah, mira, yo te toca el señal esto. No, lo destruyó una ahí. ¡Ahí está aquí, Lucy! Carajo. Va para allá, Lucy. He ido. 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 Puñeta, me encajo con todo. Hay uno detrás de la B. Yo lo sé, pero creo que se movió. Te juro que yo miré esa A. Y no vi nada. Miré marcoso ese para la góndola. Y no estaba. Te van a estar los dos juntos, esos dos puertos. Camuflajado por las dos puertas en el medio. Cogió para el green, cogió para el green. Para ahí, para ahí, para el edificio ese de tu derecha. Sí, sí, lo sé. Tú tienes que plantar. Va a pucharle. Él tiene esto. Él tiene esto. Él tiene esto. Qué pasó? Yo le gano.